Quisiera sangrar por la boca ¿Para qué dejara de ser un acto íntimo? Sangrar sin horario ni cantidad Que a veces cueren gotas y luego torrentes espesos Llenos de sangre Es sangrar en mis encías y también mis dientes Que los nuesos de la mandíbula sangrarán Que por más que le hiciera mis labios el mando era Rocos y humedos Rocos y humedos Síguelo, 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 síguelo Que se contaminara mi nariz No quito con tus orejas que todo mi rostro sangrará No quito de esto dejaré de ser una gran pa' estar ya Te brilla toda la tuya Algo extra de remediarle que no se pudiera pasar Que no quisiera mucho ocultar Maquillándonos con ella los ojos, la boca y el rubor Estirándome esa ropa El loco se ponía de moda Y que no era humildad entre ellos Porque no sería la sangre coagulada La que no me dejara respirar Si saltáramos con la boca Los besos serían más apasionados Oliendo nuestro propio perfume Así no volverían el rostro Así no volverían el rostro Un rostro Un rostro ¿Qué? Un rostro Marea por marea ¡Suscríbete!